Aproximadamente de 21 a 35 se recibió un llamado al corte central, dándonos a conocer sobre un incendio vehicular en ruta nacional 5, kilómetro 462. Se convocó a otro personal mediante el arma general y se acudió al lugar con móvil 11, unidad de rápida respuesta, y móvil 16 como apoyo con personal y recurso hídrico. Al llegar al lugar vemos un vehículo con un incendio generalizado estacionado sobre la banquina y los propietarios del mismo estaban esperando nuestra llegada sobre la banquina también. Por lo que nos comentó, el propietario iba como para el lado de Santa Rosa cuando le salió un fogonazo de la parte del torpedo y bajaron a la banquina y salieron del habitáculo. Las pérdidas al llegar al lugar fueron totales, se salió con dos móviles por un tema de que una unidad rápida para llegar lo más rápido posible dado la distancia del siniestro y una unidad con recurso hídrico porque la mayoría de las veces que llegamos cuando es fuera del casco urbano el incendio lamentablemente es generalizado del utilitario o del vehículo que sea y muchas veces nos encontramos con un incendio de malezas, ya que para sobre banquina y bueno, se generaliza, se propaga hacia las malezas. Estuvimos trabajando por el lapso de 50 minutos. Sí, pudieron, por lo que tengo entendido, pudieron bajar las cosas primordiales, los documentos, los papeles de ellos y bueno, las cosas que había en la parte trasera y demás, lamentablemente no.